¿Te caben la mochila todo o te doy una bolsa? No, sí cabe. Yo quiero sacar el bolero de esa... para ser burigual a esa, pero a mezquilla. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Se una Bachelor? Sí, pero ahí... No abar without me, no es el 25... 156... ¿Te acuerdas? ¡Pero!